Tras los cuestionamientos por la ejecución de una obra aparentemente sobrevalorada en el Estadio Municipal de Casagrande, Freddy Chomba, gerente de Infraestructura de la Municipalidad Casagrandina, salió a desmentir los rumores, asegurando que todo este precio se justifica en el expediente técnico. Sería pues algo fuera de la realidad cuando se habla de una sobrevaloración, sin saber en detalle en qué consiste el proyecto. Entonces, de más estaría a decir, así ligeramente, pensando que a lo mejor las personas que hablan de una sobrevaloración piensan que solamente está referido al arreglo de lo que es la loza deportiva, y lo cual eso no corresponde. Los trabajos en sí que se efectúan es la remoción total de la loza, las graderías de madera, el alumbrado público en su totalidad, dado que esto creo que desde la construcción no se ha renovado, hemos encontrado los cables parchados en todo, lo cual atenta contra la integridad de las personas que hacen uso de un tablero expuesto al aire. Todo eso se va a renovar, más aún si tomamos en consideración que las tuberías de los servicios higiénicos de esta parte prácticamente son tuberías que utilizan un sistema para las uniones de las tuberías de concreto, el sistema calafeteado, que esto ya prácticamente en la actual no se usa. Sin embargo, estamos haciendo la remoción total, el cerco perimétrico, la cobertura, el cerco metálico, o sea, todo eso consiste en los trabajos, lo cual asciende de este monto. Esta ejecución, que es la primera de tres etapas pertenecientes a un proyecto integral que ya se realiza desde hace dos semanas atrás y está valorizada en más de 300 mil soles, por lo que las críticas hacia este no se han hecho esperar. ¿Cortura será total o solo de una de las tribunas? Una de las tribunas nada más de madera, ya que prácticamente ahí es donde lo que se busca es proteger la madera, dado que a diferencia del concreto que está expuesto a la intemperie, no sufre un deterioro como si lo sufre la madera. ¿Se habla de una probable excepción de esta área? ¿Se iba a hacer más grande el perímetro? No, o sea, el perímetro es el existente. Tradicionalmente tienen un cerco que es muy bien visto por la población, en todo caso eso se está manteniendo, al igual que las tribunas de madera, eso se va a mantener, eso no se va a cambiar. Las otras dos etapas ya están dentro de un perfil y tiene como objetivo alcanzar el mejoramiento de las oficinas administrativas y otros dos campos polideportivos, pero no se ejecutarían en esta gestión. Nosotros contamos con un perfil, ese perfil abarca la integridad de toda la refacción que se va a efectuar en el estadio, en la cual están incluidos zonas administrativas, campos de concreto, los deportivos para la práctica del fulbito, el vole, lo existente, mejoramiento de vásquez, que a su vez también se utiliza para vole, zonas administrativas, el arreglo de los sardineles, del ingreso, todo eso constituye el 100% de la remodelación. Ahora, la municipalidad, de acuerdo a su disponibilidad presupuestar, plantea efectuar por etapas cada una de esta parte de la remodelación. En este año, nosotros hemos considerado remodelar la parte de la loza, ya que hemos visto que los cables eléctricos estaban expuestos superficialmente, lo cual era un peligro, más aún si el tablero no tenía ni siquiera una seguridad para las personas que hacen uso de este recinto deportivo, también era un peligro. Entonces, hemos creído conveniente de todas las zonas elegir la más crítica, que en este caso es la loza deportiva. Según el funcionario Edil, son pocos los ciudadanos que piden detalles sobre la actual obra y que está dispuesto a dar la información aquí en la Solochite.